Hola, hola mis amores, bueno pues nada, eso, que hoy, o sea voy a cocinar hoy pues todas estas cositas para tener la comida lista para toda la semana y a mi la verdad que esto, ya os lo dije en el video de ayer pero me sirve lo primero para organizarme yo y no ir siempre contra el logro y a prisas porque hay veces que quiero destinar tiempo a otra cosa y como tengo que cocinar, tengo que tal, que hay que hacerlo pero hay semanas que es verdad que me pilla muy bien hacerlo así, o sea tener un día, cocino y ese día pues oye me vuelco pleno, dedicado a esto, pero luego el resto de la semana ya voy como más ligerita pues luego se apetezca, cogemos hoy esto, mañana otra cosa y tal, entonces me apaña muy bien así que esta semana he querido hacerlo así, aparte de que esta semana tengo muchas cositas y eventos que sinceramente pues eso, me viene genial esto por organizarme, aparte por ahorrar, ya sabéis y porque yo cuando tengo un menú me ciño más a él y no me salto, ya sabéis, ¿no? pues eso entonces os voy a enseñar los ingredientes para que veáis con qué vas a trabajar y qué plan de menú tengo para esta semana y nada, que espero que os guste, así que no podéis marchar bueno, pues por aquí os enseño todos los ingredientes con los que vamos a hacer pues este meal prep que vamos a cocinar hoy pues como una horita y media o dos horas y así tenemos las comidas listas para toda la semana os voy a explicar ahora rápidamente, pero vamos, que lo iréis viendo, ¿vale? pues bueno, por aquí unos muslitos de pollo para hacer al horno con patata, zanahoria, cebollita y brócoli que se añade al final del todo ¿qué más? voy a hacer un arrocito al microondas salmón con sésamo y limón y mantequilla, vaya ¿qué más? ¿qué más? fréjoles o judías verdes con patatas y zanahoria con un poquito de tomate para darle el toque y unos sanjacobos pero en plan así, en vez de pan rallado con estos cereales así crunches en la freidora de aire, súper rápido y sencillo ¿y qué más me falta? ah, y la quiche, que solamente utilizaremos una de ellas la otra me quedará para la semana siguiente o para el fin de semana para una pizza o lo que queramos pero bueno, eso, una quiche pues que será con leche evaporada le pondré carne picada zanahoria, bueno, lo que se quiera total, que con todo esto vamos a preparar lo que os digo la comida para toda la semana ah, por cierto, que saqué por aquí esto para enseñároslo porque yo probablemente algunos de los platos los guardaré en estos tuppers me venían 10 pero bueno, saqué ahora mismo estos para enseñaros esto no es colaboración, esto lo compré yo pues eso, que son muy buenos, la verdad yo creo que pagué 20 euros por los 10 y está súper bien y sirven también para el microondas que sirven para lavavajillas y demás y entonces eso, para guardar aquí la comida y bien organizado para que tampoco ocupe tanto en la nevera los estos, ¿cómo se llaman? los tuppers tan grandes pero bueno, como a veces me preguntáis pues eso en el Amazon lo cogí, ¿vale? bueno, lo primero que voy a hacer es poner esto al horno ¿por qué? porque es lo que más tarda entonces, mientras que esto va a estar media horita en el horno yo voy a aprovechar a hacer otra cosa pero, pues eso, voy a cortar así finitas las patatas pues en cuadraditos o como queráis la zanahoria también cortar la cebollita y los muslos de pollo ¿qué le vamos a añadir? pues lo que queráis yo igual pensaba ponerle voy a poner aquí esto voy a ir cortando voy a ir poniendo aquí ponerle, que no lo puse ahora limón porque le da un toque muy rico así con especias y demás esto se deja para el final esto se añade los últimos 10 minutos pero bueno lo dejo aquí para que quede listo para luego que lo voy a ir cortando pero bueno primero corto todo esto te juro que no puedo abrir ni los ojos de lo que pica esta cebolla madre mía bueno, pues ahora aquí voy a poner todas las especies que queramos yo en mi caso voy a poner pimienta negra recién molida ajo que como veis ya me queda poquito así que va todo para dentro sal también pimentón de este de la vera que le va súper bien para darle un toque esto ya al gusto y limoncito voy a echar también un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos todo y esto lo untamos por encima de todo esto y también de los muslitos bueno, yo tenía pincel pero ya no lo encuentro así que voy a echar esto como pueda por aquí por lo menos para que llegue por todos lados bueno, pues así lo esparcí todo bien ahora voy a echarle un poquito de vino blanco nada, que tenía un poquito por ahí y al horno como media horita pero tapado con un papel albal pues eso, así tapadito primero media hora y luego ya después de media hora lo destapamos bueno, ya tengo en el horno el pollo como visteis ahora voy a ir cortando aquí el brócoli para añadírselo luego pero así ya me queda listo y paso a la siguiente elaboración bueno, ahora voy a hacer arroz en el microondas pero os digo que para el viernes que viene os voy a hacer un vídeo de recetas en el microondas y ahí ya me pararé más a explicaros bien todo pero vamos, básicamente por cada vaso de arroz he hecho como dos o dos y medio de agua para que calculéis vale le suelo echar también ajo pero hoy no tengo así que le voy a echar sal y aceite de oliva y ahora con un plato lo tapo y al microondas bueno, tengo el horno en el microondas ocupado como ya sabéis entonces ahora voy a hacer en la ollita esta pues eso judías con zanahoria con patata y un poquito de tomate de este porque le da un toque muy rico también le voy a poner laurel y esto pues para acompañar pues un pescadito cualquier cosa pues está fenomenal bueno, digo que en esta casa nos encantan las judías o los frijoles o sea que casi todas las semanas hay porque además es como muy fácil acompañar esto de cualquier otro plato y así pues haréis un plato completo bueno pues nada voy a poner todo esto aquí en la ollita le voy a echar como dos cucharadas de estas así de de tomate concentrado una hojita de laurel sal y ya dejar esto aquí unos minutitos para que se entreguen todo y luego ya le echamos el agua bueno le echamos agua hasta cubrir y dejamos aquí que se vaya haciendo esto y mientras a otra cosa importante ir limpiando todo mientras que se va haciendo porque si no se acumula todo y que horror bueno que hay que administrar onda el microondas hay que administrar muy bien los tiempos porque al final esto es que mientras que se hace una cosa se va haciendo otra y así pues se acaba antes así que eso el arrocito ya está listo bueno pues mirar el arroz en el microondas de verdad está súper rico bueno mirar os cuento y ahora voy a hacer la kiss yo sé que tendría que ser un chisme redondo en un recipiente redondo pero no tengo ya me haré con uno pero bueno lo voy a hacer aquí y primero voy a poner en el horno la masa para que luego quede crujiente que si no se queda muy blandita vale bueno voy a ponerle así con el tenedor para que no suba la masa y pues como unos seis o siete minutitos vamos metiendo esto al horno y mientras vamos haciendo la mezclita del relleno vale bueno por aquí ponemos la carne picada con un poquito de sal y pimienta negra al gusto bueno pues por aquí se va haciendo la carne picada ahora le echamos un poquito el tomate este para darle un toque por aquí echamos la leche evaporada pimienta sal ya sabéis y echamos la mozarella que la voy a trocear así para que se mezcle por todos lados y por aquí ya saqué esto que ya ha estado como los seis minutitos que os dije bueno bueno por aquí voy a echar el tomate de este y mezclarlo para que se empiece el negro y le dé saborcito y luego aquí lo estaba haciendo aquí pero me he dado cuenta que luego no me va a entrar la carne también así que lo voy a poner para aquí y lo mezclo aquí mejor bueno pues nada esto lo echamos por aquí todo mezcladito lo mezclamos bien y lo dejamos y lo ponemos aquí encima de la masa y al horno pues como una media horita pues ponemos esto por aquí todo así bien esparcido incluso estoy pensando en ponerle queso rallado por encima pero solo voy a poner los últimos diez minutitos o sea que primero veinte minutitos así y después de los veinte minutos le echo queso rallado por encima ya para hacerlo ya perfecto bueno por aquí ya quitamos el papel albal lo removemos le damos la vuelta y nada lo metemos otro ratito más al horno a que se siga haciendo bueno pues ya hemos pasado por aquí veinte minutitos ahora voy a añadir otros diez minutitos más con un poquito de queso por encima y listo bueno pues por aquí tengo el salmón que os digo que yo prefiero para esto hacer otro corte diferente el corte de escalopines de salmón pero como sale más caro pues lo cogí así a mirar aquí estoy viendo una espinita como veis que bueno luego ya a la hora de servirlo ya lo miro bien pero como os acabo de ver pues digo las quito y listo vale entonces ya lo he salpimentado ahora le he hecho también sal o sea le he echado la pimienta perdón ahora le he hecho sal y nada lo pongo en la sartén que primero se haga esto vale lo dejamos ahí que se vaya sellando sin moverlo mucho porque esto se deshace enseguida y voy a poner aquí un poquito de mantequilla el zumo de medio limón sésamo y un poquito de sal para echárselo luego cuando ya esté esto hecho vale si se escurre alguna pepita pues luego se la quitamos y ya está y es que la verdad que no tengo esprimidor voy a echar también un poquito de neldo que la verdad que el salmón le va fenomenal pues nada esto lo mezclamos bueno por aquí he derretido la mantequilla y ahora simplemente esto echarlo por aquí encima y dejar que se acabe de hacer y ya perfecto bueno esto ya está así que al tupper pues nada esto por aquí también ya está así que al tupper bueno pues nada aquí simplemente tengo el huevo así ya batido que he echado un poquito de sal aquí he hecho esto que son como cereales y ahora pues nada simplemente vamos haciendo aquí san jacobos o flamenquines enrollados como queráis y esto pues por ejemplo lo cenaremos esta noche y y que os digo y por ejemplo con un huevo y ya está y esto se hace en la freidora de aire pues nada mientras que se va haciendo el huevo se hace esto bueno pues por aquí está esto ahora le añado por aquí el brócoli que le voy a echar un poquito de sal al brócoli y aceitito y otros diez minutitos que se acabe de hacer que esto se hace en un momentito pues nada por aquí otro platito listo que bien huele bueno pues por aquí tengo ya todos los platos ya listos madre mía no sé con cual quedarme porque la verdad que están todos deliciosos y así pues me apaña pues tres cuatro días con comidas y cenas así que genial espero que os haya gustado si así darle mucho amor del bueno porque me motiva para seguir haciendo vídeos de este tipo esto en el momento que se vaya a hacer se pone a gratinar y así se calienta y queda un poquito más gratinado y espectacular el arrocito para acompañar con esto así la salsita madre mía madre mía pues nada eso que espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo chao nada eso que espero que os haya gustado este vídeo que si es así pues decírmelo para yo seguir haciendo este tipo de vídeos porque a mí la verdad que me apaña muy bien hacerlo pero aparte que tú puedes hacerlo todo el mismo día o cocinar una cosa mañana otra mañana o sea quiero decir como se cocina normalmente pero al real no dejan de ser ideas para un menú semanal que las ideas que no falten ya sabéis así que nada eso darle mucho amor a este vídeo darle muchos like para yo saber que os gusta comentar decirme pues eso menús que hacéis vosotros para dar ideas y eso que espero que estéis todos y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao